que le dé 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 estamos con fallitas técnicas fallitas me decían que yo ya te conocía porque se sentía familiar como calor en navidad y tal vez este esté muy mal pero yo ya me enamoré bebé aunque nadie lo vea bien Toma mi mano, no me importa que se enoje tu hermano Si quieres nos jugamos pa'l gabacho Montados a caballo, amo los caballos Y aunque me toque extrañar a mis rayados Contigo empiezo nueva vida en cualquier lado Tu apellido nunca me ha importado porque Ay como me gusta mi prima Me encanta que me lo exprima El jugo por la mañana Y saludar a mi tía Ay como me gusta mi prima Me encanta que me lo exprima El jugo por la mañana Y que me daré la bacana Y esto es Grupo Grupero Tu papá está molesto, dice no me hagas esto Nunca nos importó el resto Porque nos fascina el... Ay como me gusta mi prima Me encanta que me lo exprima El jugo por la mañana Y saludar a mi tía Ay como me gusta mi prima Me encanta que me lo exprima Me encanta que me lo exprima El jugo por la mañana Y que me lo exprima Y que me agarre la bacana Este no es tan importante Ese no es problema Ese no es problema a la hora de darte Y que nuestros hijos salgan especiales Como yo Ay como me gusta mi prima Me encanta que me lo exprima El jugo por la mañana Y saludar a mi tía Ay, cómo me gusta mi prima Me encanta que me lo exprima Mi mamá es tu madrina Eres su muera sobrina Cada vez se pone a peor Que no salga con síndrome ¿Podemos hacer un feat con Cunco cantando? Esto fue el puesto número 4 Amor de primavera de cojo feliz Mi top favorito hasta el momento Aunque ustedes no crean Acá atrás se disfruta un montón esto Sí, me están gustando Me están gustando las cancioncitas de hoy Vamos muy movidos hoy Hay de todo Aparte me está gustando un montón Que se están copando un montón En el chat acróstico Gorochu nos pide acróstico a gritos Por favor, pasenme Que quiero llorar con Shakira ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos todos con sus palmitos